Hola, buenas, pues nada, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en la .NET de 2018 y muchas gracias por estar aquí en la charla de contenedores en .NET Bueno, antes que nada, gracias a la organización y a nuestros patrocinadores, sin los cuales esto obviamente no sería posible Y nada, bueno, pues nos presentamos, yo soy Edu y Ramón Ah, bueno, una cosilla, CampusMVP ha sacado un curso de Docker y Kubernetes, ¿vale? Y si estáis interesados, ahí tenéis un cupón de 10% de descuento, no solo para este curso, sino para cualquiera de los cursos de CampusMVP Entonces, os animo a que le echéis un vistazo Vale, y ahora sí, ¿cuál es el objetivo de la charla? Pues bueno, el objetivo de la charla un poco es ver dentro de los contenedores temas específicos un poco de .NET Tanto de .NET Core por un lado, que vamos a empezar, como también un poco .NET Framework en escenarios de contenedores ¿Vale? Básicamente nos vamos a limitar en escenarios de Docker y lo que vamos a ver van a ser buenas prácticas en ASP.NET Core, etcétera, etcétera Y luego, pues vamos a ver, pues como también Docker nos puede ayudar en escenarios de Full Framework, de Lift & Shift, etcétera, etcétera ¿Vale? Bueno, pues sin más, eso, Net Core vs.NET Framework, buenas prácticas con Net Core, escenarios de Lift & Shift Y por último, que me olvidaba antes, un ejemplo de un pipeline de integración continua y despliegue continuo Utilizando Docker, en este caso con VSTS, para que veamos un poco el end-to-end, ¿no? Que sería desde que hago un push hasta que se me generan las imágenes, se me ejecutan los testes, etcétera, etcétera Todo este proceso Vale, pues nada, sin más Net Core y contenedores Probablemente os preguntéis, ¿qué ventajas, o sea, habéis hablado mucho de Net Core? Pues, ¿qué ventajas tiene Net Core respecto a contenedores, no? Pues bueno, por un lado tendríamos que es más modular Que funciona en Linux, y eso actualmente en imágenes basadas en Jesse, creo que es, ¿no? Sí, son Jesse Aunque Net Core 2.1 irá también con Alpine, que son distros de Linux muy pequeñitas y que por lo tanto te permiten hacer imágenes muy pequeños Y eso se traduce precisamente en esto, en imágenes pequeñas, que quieras que no, pues bueno, es un objetivo importante que tenemos Al final un poco todo afecta, ¿no? Afecta tanto que el framework sea modular y sea mucho más pequeño que el .NET Framework, ¿vale? Y aparte también las imágenes base que usan, basadas en NanoServer, hace que la imagen final sea bastante ligera, ¿vale? Ahí tendríamos un ejemplo de tamaños de imágenes, ¿vale? Las primeras son imágenes de Windows Containers, ¿vale? Donde tenemos Microsoft ASP.NET Core sería la imagen de ASP.NET Core corriendo en un NanoServer que ha comentado antes Ramón Son 471 megas de imagen, más o menos Comparemos eso con la imagen de ASP.NET en contenedores que es, pues no sé, una barbaridad de 9 gigas casi ¿Vale? Entonces esto ya nos da una idea de precisamente, evidentemente, si queremos tener imágenes Si queremos crear contenedores on demand, si queremos ejecutar todo eso, pues no es lo mismo lidiar con una imagen de 470 megas que una de 9 gigas Pero bueno, al final aquí también hay limitaciones porque si usamos aplicaciones con .NET Framework, ¿vale? Esto nos obliga a coger imágenes base basadas en server core, con lo cual nos tiramos con aplicaciones que pesan pues alrededor de 9 gigas En cambio si usamos .NET Core, ¿vale? Eso ya te puede, o sea, ya puedes usar ya lo que son imágenes base basadas en NanoServer Que ya se van pues a los 400 megas, o sea, ya es más ligero levantar un contenedor con estas imágenes Y en Linux, pues bueno, todavía tenemos imágenes un poco más pequeñas, ¿no? Estamos hablando de imágenes de 300 250 megas, más o menos, por ahí Y estas aún pesan un poco más porque están basadas en imágenes JC de Debian, ¿vale? Pero si nos vamos a las imágenes base Alpine, que son mucho más ligeras, pues puedes tener aplicaciones en torno a los 200 megas o más o menos Y ahí estamos hablando de unos 200 y poco megas, pues eso, toda tu aplicación, que tampoco es tanto, pero la aplicación que tú tengas Y todo el framework de ASP.NET Core, más todas las dependencias adicionales para que eso se levante en un contenedor Bueno, eso es relativo a por qué NetCore en contenedores, ¿no? O qué ventaja nos puede aportar NetCore respecto a Full Framework Siempre cuando hablamos de NetCore hablamos de la modularidad, pues bueno, ahí tenemos un ejemplo de qué nos aporta esa modularidad realmente Vale, vamos ahora ya un poco más en materia, ¿no? Y vamos a ver, pues, distintas prácticas o cosillas o demás que, bueno, deberíamos tener en cuenta Cuando hablamos de escenarios de NetCore, en ese caso, vamos a centrarnos primero y Docker, ¿vale? Y contenedores A ver, lo primero sería tema de configuración, ¿vale? Que es algo que, bueno, pues, quizá a veces no le prestamos mucha atención Pero uno de los objetivos cuando trabajamos con contenedores es que deberíamos evitar tener distintas imágenes por distintos entornos Es decir, yo no tengo que tener mi imagen que despliego en Development, en el entorno de desarrollo Luego tengo otra imagen distinta que despliego en el entorno de QA, luego otra imagen distinta que despliego en Pre, en Prot, ¿vale? Por eso es un infierno de manejar, actualizas la imagen, tienes que utilizar cuatro imágenes distintas, etcétera, etcétera Pero evidentemente los entornos son distintos, si tenemos cadenas de conexión, tenemos claves, tenemos cualquier cosa, no sé URLs de acceso a servicios, APIs, etcétera, etcétera Todo eso es evidentemente distinto por entorno Entonces, la configuración tiene que ser proveída por el entorno Es decir, la configuración no debería formar parte de la imagen, no debería estar incrustada dentro de la imagen que vamos a desplegar Sino que la configuración tiene que estar proveída por el entorno Y ahí, pues bueno, básicamente deberíamos tener dos consideraciones a hacer o dos posibles cosas que podemos hacer, ¿no? Una es una configuración mediante ficheros Por ejemplo, en Netcore, pues sabemos que es bastante típico el appsettings.json, ¿vale? Pero por ejemplo, una cosa bastante habitual que también nos permite Netcore es tenemos appsettings.json Y luego tenemos un appsettingsenvironment.json, appsettingsdevelopment.json, appsettings, etcétera, ¿no? Que es un primer paso de Netcore respecto a intentar facilitar el uso de distintos entornos Respecto a lo que veremos luego, que es el infierno de full framework para eso, ¿no? Pues bien, si tenemos escenarios de configuración mediante ficheros Pues tenemos que establecer algún mecanismo para que sea el entorno quien pase esos ficheros al contenedor No tenemos que tener un appsettings.developmentappsettings.qappsettings.pre en el contenedor Sino que eso tiene que estar proveído mediante volúmenes, en este caso, por el entorno Y luego, la otra consideración que también es importante es, bueno, otro mecanismo de configuración, variables de entorno ¿Vale? Es decir, que haya un conjunto de variables de entorno que definan todas esas claves Ahí también Netcore nos ayuda muchísimo, precisamente porque tiene soporte out of the box para configuración Utilizando variables de entorno Y es probablemente uno de los sistemas más sencillos y más... De hecho, es mucho más fácil mantener variables de entorno que mantener volúmenes con distintos ficheros de configuración Entonces sería una opción recomendada Ahí ¿Vale? ¿Gestión de secretos? Vale, lo primero, no hay built-in Dime ¿Quieres ver la demo primero o quieres acabar esto? Sí, no La demo A ver Vale Y la demo, solo hay el tema de configuración por variables de entorno, o sea, sin volúmenes, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vamos a ver un ejemplo, precisamente, de configuración mediante variables de entorno Bueno, al final aquí, para setear, para arrancar las aplicaciones en contenedores y usar variables de entorno ¿Vale? Usamos lo que es el Docker Compose, ¿vale? Que es la tool que viene con Docker, ¿vale? Que te permite, pues, agrupar diferentes contenedores, ¿vale? Definiendo ficheros de configuración con la configuración de cada contenedor Con sus settings, con sus variables de entorno, con diferentes settings, ¿vale? Te permite definirlo todo en un fichero de configuración Y luego, a partir del comando Docker Compose, ¿vale? Arrancar todos los contenedores de una vez, ¿vale? Entonces, si nos vamos al ejemplo, ¿vale? En este caso, tenemos definidos tres contenedores, ¿vale? El primer contenedor es nuestra aplicación App, ¿vale? Esta aplicación App, pues, es una simple aplicación MVC Que hace consultas a un segundo contenedor, ¿vale? Que es una web API basada en AdCore también, ¿vale? Y a su vez, esta web API conecta con un contenedor, ¿vale? Donde definimos un SQL, ¿vale? Un SQL que directamente, cuando levanta el contenedor Levanta un servidor SQL para que se pueda conectar la API Entonces, aparte del Docker Compose Tenemos el Docker Compose Overwrite Que lo que hace aquí es definir las configuraciones Que se van a sobreescribir, ¿vale? En este caso, pues, tenemos Si nos vamos a la aplicación App, ¿vale? A la web Definimos, por ejemplo, aquí podemos definir Por variables de entorno, ¿vale? Aquí defines todas las variables de entorno Que se van a setear cuando levantas el contenedor En este caso, pues, definimos La URL de la API, la cual va a atacar Para coger toda la información, ¿vale? Que va a presentar en la web En este caso, ¿vale? Definimos, bueno Aquí usamos el fichero .em Que creo que no lo he explicado aún, ¿vale? Que el fichero .em te permite definir variables O secretos fuera de, digamos Del entorno de tu app Y en este caso, lo puedes decir Vale, si encuentras una configuración En este fichero, me la seteas Y si no, por defecto, me seteas En este caso, la URL de nuestra web API, ¿vale? Y esto, pues, ya te digo Cuando levanta el contenedor, setea esta variable de entorno Y esto es lo que lee nuestra aplicación Netcore, ¿vale? Y con esta configuración ya puede llamar a la web API En el caso de la web API, pues, tenemos otras configuraciones Como variables de entorno Como, por ejemplo, pues, el connection string, ¿no? En este caso, te apuntamos al connection string De nuestro servicio SQL En este caso, ¿vale? Digamos que cuando arrancamos Docker Compose Lo que hace Docker Compose Nos crea una red DNS, ¿vale? Con lo cual, nosotros podemos atacar directamente Al nombre que definimos Cuando definimos el contenedor de SQL En este caso El nombre, en nuestro caso, es SQL.data ¿Vale? Que es el que él hace la traducción, ¿vale? Y saca la EP en la cual él sabe dónde atacar Luego también tenemos otra configuración, ¿vale? Que es donde tenemos las imágenes Para mostrarlas en la web Y, bueno, básicamente sería esto Sí, sí, sí Ahí un poco el escenario es El fichero Docker Compose Nos define los servicios Los distintos contenedores de nuestra aplicación En este caso son tres contenedores Un SQL que es infraestructura Y luego una web API y una web Y el Docker Compose Overwrite Precisamente nos permite establecer Configuración específica de nuestro entorno En este caso, el Overwrite es nuestro entorno de desarrollo ¿Vale? Y ahora, lanzando un Docker Compose Punto... Bueno, Docker Compose App ¿Vale? Vale Esto Entonces esto arrancaría En un solo comando Arrancas todos los contenedores de golpe Con las configuraciones que has seteado En los ficheros y todo Vale, ahora pone en marcha el SQL Pone en marcha la web API Y ahí vemos todos los logs De todos los distintos contenedores ¿Vale? Y ahora eso en principio Ha levantado nuestra aplicación Con la configuración De variables de entorno Que hemos utilizado En el Compose Que estamos en otros entornos De QA, de Pre, de Pro Pues estarían configurados Con los distintos valores De la variable de entorno Por ejemplo Si eso fuese un contenedor Y lo tuviésemos desplegado En un App Service En Azure Pues simplemente Desde el portal de Azure En la configuración De los distintos settings Pues le pondríamos Nombre y valor De las variables de entorno Entonces de este modo Podemos trabajar Con distintos entornos Siempre con la misma imagen Una sola imagen que mantener Una sola imagen que actualizar Etcétera ¿Vale? Entonces si nos conectamos A un contenedor Que hay en marcha Por ejemplo El de la web ¿Vale? Y vemos las variables de entorno ¿Vale? Veremos que realmente Ese contenedor Tiene seteadas Las variables de entorno En este caso La API URL ¿Vale? Con lo cual Nuestra aplicación Netcore Va a leer de estas De estas configuraciones Vale Gestión de secretos Ya relacionado Con eso ¿Vale? Lo que comentábamos Es que no hay una solución Built-in De Docker En lo que es En entornos de Docker Para gestión de secretos ¿Vale? Si usamos otros productos Si estamos en Kubernetes Si estamos en Swarm Y si hay mecanismos específicos De gestión de secretos Pero no en Docker Built-in ¿Vale? Entonces que es lo que se suele utilizar O que es una práctica Que nosotros os recomendamos Lo que comentaba antes Ramón De un fichero .env ¿Vale? Básicamente Si pones un momento El código del Compose ¿Vale? Y así ya lo vemos Vale Ahí cuando nos vamos En el En el Overwrite Ahí por ejemplo Le estamos diciendo Que la connection string Es igual Pues vale Lo que le estamos diciendo Ahí en el Compose Es que se te De ese contenedor Que se te La variable de entorno Connection string Y el valor Que sea El valor de la variable de entorno De mi máquina Que se llame BeersDBProt Pues esto Debería ser una variable de entorno Que yo tengo en mi máquina O puedo yo tener en mi máquina En el caso que no la tenga Tengo un fallback De valor Por defecto Yo puedo establecer Esta variable de entorno De dos mecanismos Pues abro un terminal Hago un set Etcétera Etcétera BeersDBProt Igual a Bla 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 Y ese bla 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 Es el que cuando yo haga Un Docker Compose app Va a recibir ese contenedor Por lo tanto Yo puedo gestionar fácilmente Puedo simular fácilmente Distintos entornos en mi máquina Pero Tengo fichero .env El fichero .env Es un fichero En formato Clave valor Que al final Lo que le permite O sea Lo que hace Docker Compose Es leer el contenido De este fichero .env Y lo que hay en este fichero Es como si tuviese Variables de entorno Establecidas a este valor Entonces yo puedo Tener una colección De secretos De cadenas de conexiones Etcétera .env Y básicamente La idea es Tener un poco El cuidado De no meterlo En el repositorio De código fuente ¿Vale? Es decir No hay una solución built in En el sentido de que Eso al final Tiene que estar En el mismo directorio Donde tenemos El fichero .compose ¿Vale? Con lo cual Pues si yo lo puseo En el repo Al final no me sirve De nada Pero si tengo el cuidado De meterlo en el gitignore Por decir algo Pues entonces Ahí es donde yo puedo guardar Todos mis secretos Cadenas de conexión Etcétera 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 ¿Vale? De hecho tengo aquí Para De más si lo vemos ¿Vale? Voy a aplicar Un Un stash Del .em Que tenemos ahí ¿Vale? Ok ¿Vale? Y ahora Si miramos Si miramos Aquí mismo Si miramos El .em ¿Vale? Si miramos Creo que estaba aquí ¿No? Sí Ahí Si miramos El .em Que tenemos ahora ¿Vale? Pues Por ejemplo En este caso Tengo unos secretos ¿No? Que serían un client id Y un client secret Para acceder Por ejemplo A un Azure Key Vault Donde Yo podría tener Todas las distintas Cadenas de conexión ¿Vale? Otra cosa muy útil De Netcore Es que tiene Digamos Es muy fácil Leer La configuración De un Azure Key Vault Así me voy Al código fuente Del Del sistema Que tenemos ¿Vale? En la web API ¿Vale? Ahí eso lo tenemos En el startup No Perdón Está en el program ¿Vale? Ahí Tenemos Lo sencillo Que es Configurarse A conectarse A un Azure Key Vault Y leer Los secretos De este Azure Key Vault Y Incrustarlos Automáticamente En el objeto Configuration Que tenemos En Netcore Entonces esto Lo tenemos que hacer En el program CS Pero lo tenemos que hacer Antes de que se ejecute El startup Realmente Porque cuando se ejecute El startup Yo ya obtengo Un Y Configuration Y ya quiero Que ese Y Configuration Tenga los datos Leídos del Azure Key Vault Y además Como agrego El Azure Key Vault En el último paso Es decir Después de Haber creado El Default Builder Que es quien me agrega El Configuration El AppSetting JSON Me agrega La variable de entorno Etcétera Lo que haya En Key Vault Va a sobreescribir Las variables de entorno Va a sobreescribir El AppSetting Cualquier cosa Con lo cual Manda Lo que tenga En el Key Vault De forma que Si ahora hacemos Un Docker Compose Up Otra vez Así que voy a cerrar Este Voy a hacer Un Docker Compose Down Para asegurarme Que se limpian Todos los recursos Ahora hacemos Un Docker Compose Up Ahora Tenemos En el .env Esto Con lo cual En principio Debería utilizarme Key Vault Ponemos en marcha Todo Y ahora Se va a conectar Al Azure Key Vault Va a leer Esos secretos Los va a incorporar Ese PNCore En el objeto Configuración De forma que ahora Debería conectarse A una cadena De configuración Que tengo guardada En el Azure Key Vault Para esto Para esto Hemos hecho Hemos hecho Era 3001 ¿No? La API Vale Hemos hecho Hay un API Config Donde podemos Un momentito Que se está Igual se está todavía Levantando O a ver Como tenemos La API Igual no se ha podido Conectar Al Key Vault No Está Teóricamente Está levantada Ahí Vamos a ver Que ha hecho Pues Debería Debería mostrarme La configuración Que tiene Porque No veo exactamente Que le está Que le está pasando Debería Debería mostrarme Simplemente Una cadena De conexión Que sacamos Del Key Vault Donde debería Pues Conectarse Una base de datos Que tenemos en Azure En lugar de Conectarse Con el contenedor Con el contenedor Pero parece Que no está Voy a pararla Un momentito Reinicela otra vez A ver Si vamos a No sé si es que ha dado Si es que ha dado Algún error Conectándose Porque ahí La API No veo Ahí Ahí no veo No veo ningún log De la API Realmente No veo que esté Haciendo Nada Bueno Ahí Yo creo que Igual no se ha podido Conectar con el Key Vault Vamos a probar otra vez Y si no Bueno pues Saltamos Vale Pero la idea es esta Utilizamos el .env Para gestionar Nuestros secretos En local Y evitar Subirlos al repo Y luego Si queremos Una gestión De secretos Realmente ya En producción Y demás Pues entonces En este caso Nos conectamos A Key Vault Que con SPN Core Es súper fácil Y si no Pues ya Deberíamos buscar Conectores con otros Productos Como Hasicor Vault Etcétera Pero un poco Es tener la precaución De guardar todo eso En el .env Y luego Realmente No colocar Ese fichero En producción ¿Vale? Pues no parece Que esté No parece Que esté haciendo ¿Le voy a hacer por la red? ¿Que no puede conectar con Azure Key Vault? No debería Pero Si señora No se levanta Vale De igual ¿Vale? O sea Debería conectarse Con Azure Key Vault Entonces tendría Todos los datos De Azure Key Vault En mi objeto De configuración De la API ¿Vale? Vale Esto en cuanto A gestión De secretos ¿Vale? Otra cosa interesante De tener en cuenta Y de utilizar Son multistage builds ¿Vale? Básicamente Una multistage build Es la posibilidad De generar Más de una imagen A partir de un mismo Docker file ¿Vale? Donde esas distintas imágenes Se pueden pasar Información entre ellas Se puede copiar Información de una imagen A otra imagen Y al final Todas las imágenes Se descartan Y nos quedamos Con la última ¿Vale? Bueno Al final Esto del multistaging Es una feature Que creo que lleva Como medio año ¿Vale? Y facilita bastante la vida Porque antes Anterior al multistaging Pues Lo que tenías que hacer Era pues por ejemplo Tener dos Dockerfiles Un Dockerfile con SDK Para generar los bits Y otro Dockerfile Para generar la imagen Final con esos bits O por ejemplo Tienes que tener El SDK instalado Para generar los binarios Y luego Desde un Dockerfile Generar la imagen final Y con esto Se simplifica bastante Y con un solo Dockerfile Puedes hacerlo todo Aparte también De tener dos Dockerfiles Pues también Jugaba el tema De la arquitectura Tienes que duplicarlo todo Para según si Lo hacías para Linux Para Linux ARM Para Linux AMD O para Windows Con lo cual Esto Junto al multiar Que ha sacado Docker También Te permite En un solo fichero De Dockerfile Tenerlo todo ¿Vale? Se baja la imagen Que toca Sea Linux o Windows Y en stages Te lo compila todo Por ejemplo Aquí tenemos un fichero Un Dockerfile En multistage ¿Vale? Pues básicamente Vemos que Básicamente sabemos Que un Dockerfile Es multistage Porque tiene más de un from ¿Vale? Es así de sencillo From nos define La imagen base A partir de la cual partimos Y cada secuencia De instrucciones Del Dockerfile Hasta el siguiente from Conforma una De esas imágenes Intermedias Digamos O temporal Y al final El resultado final De este Dockerfile Es el resultado Del último from Que tengamos ¿Vale? Que es lo interesante Que estas imágenes Se pueden heredar Unas de otras Y además Lo que es Super interesante Es que podemos Como podemos ver aquí ¿No? Como se ve en esta En esa instrucción Podemos copiar Ficheros De una de esas imágenes Temporales A la imagen A otra de esas imágenes A la imagen final Por ejemplo ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues definimos una imagen Que llamamos base Que básicamente Es la imagen De Microsoft SpnCore 2.0 Lo cual tenemos SpnCore 2.0 Ahí ¿Vale? Y definimos Una imagen Llamada base Que básicamente Es la misma imagen No porque el resto Que hace es simplemente Nos colocamos en un directorio App Creamos un directorio App Y declaramos Que exponemos El puerto 80 Pero no hemos metido código No hemos hecho nada Con la imagen base Todavía en el sistema Ficheros Luego Utilizamos otra imagen Que le llamamos Build Donde básicamente Lo que estamos haciendo Ahí es Si os fijáis Copiar El CSproj De mi máquina A esta otra imagen Ejecuto un Donnet RESTOR Puedo ejecutar un Donnet RESTOR En esta imagen Porque la imagen Hereda de SpnCore Build Con lo cual Tengo el SDK En esta imagen Luego copio El código fuente Y al final Hago un Donnet Build Entonces ahora Tengo en esta imagen Tengo un Tengo el resultado De haber hecho Un Donnet Build Todas las DLLs Etcétera Lo tengo todo ahí metido Declaramos Imágenes que van Heredando de esta Una para ejecutar Tesis que luego Lo veremos Una donde Hacemos el Donnet Publish Y luego al final Partimos de la imagen Que habíamos Indicado Que se llamaba Base Y lo que hacemos Es copiar Los ficheros Que están en la imagen Publish A la imagen Base Final Y declaramos El entry point Para iniciar Entonces Cuando yo haga Un Docker Build De eso El resultado final Va a ser una sola imagen Esa última Pero para generar Esa imagen He utilizado Varias imágenes Entonces ¿Qué me permite eso? Por un lado Construir Compilar Ese proyecto Sin tener Ningún SDK Yo no necesito Tener el SDK De Netcore Para generar La imagen de Docker Con los binarios Compilados Pero por otro lado También me permite Que la imagen final Resultante No es la del SDK Sino que es la imagen Del runtime La que parte De Microsoft Barra ASP.NET Core Entonces puedo generar Imágenes Finales Que tengan el runtime Utilizando imágenes Del SDK Para compilar Sin tener que tener Ni SDK instalado Ni evidentemente El runtime instalado Cuando quiere ejecutar eso Y además No me queda ningún residuo En mi máquina Todo eso pasa A través De imágenes De Docker Que se van creando Y luego se van Descartando Y también te evitas Tener problemas De las versiones Ahora necesito El SDK Con la versión 2.0 O la 2.0 Lo que sea Y con eso Sabes que siempre Vas a tener Esa versión disponible Exacto Efectivamente Entonces Utilizar Multistage Build Lo que permite Básicamente Es eso Te olvidas De Tú le pasas Este repo A cualquier Que tenga Docker Y va a poder Crear las imágenes Levantarlas Y ejecutarlas Y no necesita Tener Netcore Para nada Instalado En su máquina Tu única dependencia Sería Docker Vamos Y luego Y así lo comentamos También Igual sorprende un poco Que primer copiemos El CSproj Y hagamos un Donnet RESTORE Y luego copiemos El resto del código Para terminar Haciendo un Donnet Build Porque igual Parece que el primer Copy sobre Lo copiamos todo Y hacemos un Donnet RESTORE Y luego un Donnet Build ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto Porque Docker Trabaja a nivel De caché Cada instrucción Del Docker File Que vemos ahí Crea una capa Que tiene un hash Está identificada Etcétera Con los contenidos De lo que se ha ejecutado Hasta entonces Docker Es bastante inteligente En eso Y puede reaprovechar Esas capas Siempre que no haya cambios ¿Qué significa? Que por ejemplo Si yo hiciese El copy punto punto Al principio Cada vez que yo Cambiase Un fichero Punto CS Docker No podría reaprovechar La capa Donde hago Donde hago Donnet RESTORE Con lo cual Me estoy comiendo Un Donnet RESTORE Cada vez Que yo hago Un Docker Build Si yo primero Solo copio el proyecto Y hago un Donnet RESTORE Si yo modifico un CS Como el copy punto punto Está más para atrás Hasta el copy punto punto Él podrá reaprovechar Todo el trabajo Que ha hecho Entonces Tampoco os penséis Que cada vez Que haces Docker Build Tiene que ejecutar Todo el Docker File Ejecutará A partir del punto Donde empiecen A haber cambios Docker es bastante inteligente Pero no 100% inteligente A veces se cree Es decir Hay cambios Que no puede detectar Y reutiliza caché Cuando no debería reutilizarlo Con lo cual Te quedan imágenes Que no están exactamente Sincronizadas Con lo que tienes Entonces en este punto Hay mecanismos Para borrar esa caché Y decirle a Docker Que empiece de cero ¿Vale? Tenedlo presente Que a veces Pueden darse esos casos Pero por norma general Siempre que intentamos Crear imágenes de Docker Ya sea multistation Lo que intentas hacer Es optimizarlas De forma Que cada vez Que las crees No tengas que pasar Por todo el paso Del Docker File Sino que Puedas reaprovechar Esta caché De hecho esto Lo podemos ver Si nos vamos Al ejemplo Y volvemos a generar Una imagen Por ejemplo Del contenedor De la web app ¿Vale? Hacemos un Docker .compose Y hacemos un build pack Que genera otra vez De la imagen De por ejemplo La web app ¿Vale? Veremos que ahora Tirará todo el caché Y que la compilación Bueno Y que la generación De la imagen Será mucho más rápida ¿Vale? Si veis aquí Cada capa Ya va tirando De la caché Que ha generado Anteriormente Bueno Aquí como hemos Hecho modificaciones En el Al cambiar de rama Ha ido saltando ¿Vale? Pero fijaos Que hacemos Docker Compose Build Y el resultado Final es La imagen De Docker Pero se nos está Compilando También Utilizando Docker Entonces esto es Una de las ventajas De multistage En este punto Vale Bueno Escenarios Lift and shift Con .net framework Vamos a ver Un poquillo Ahí Que es lo que podemos Ver también Con .net framework Vale El objetivo Ahí sería Llevar al cloud Aplicaciones Legacy ¿Vale? Es decir Definimos La lift and shift Es una Técnica O Un sistema Que lo que intenta Es Aplicaciones Legacy Que tenemos Seguro que todos Hemos trabajado Con alguna aplicación Con WCF Con Webforms Con MWC Incluso que Parece un poco heavy Llamar Legacy A MWC5 Pero desde este punto De vista Sería Legacy Pues tenemos Todas aplicaciones De este estilo Y Sin tener que Reescribir Demasiado código Es decir No nos estamos Planteando Un refactor De Pues no Lo migramos A net call Porque es mucho Más sencillo No O sea Básicamente Nuestro objetivo Es tengo mi aplicación Y Puedo llevarla Tal cual Al cloud O cuan fácil Me sería Llevarla tal cual Al cloud Y no queremos Reescribir Demasiado código Vamos a asumir Que algo nos va a tocar Picar Porque no hay nada Que sea tan sencillo Pero no queremos Reescribir demasiado Y tampoco Rearquitectura No estamos pensando En Pues lo cambiamos todo Y empezamos a utilizar Aquí Más inyección de dependencias Y cambiamos ese paquete Y Utilizamos esta nueva librería Y modificamos esto Sino que básicamente Es lo que tenemos Lo queremos meter en el cloud Como paso uno Luego pues más adelante Ya veríamos Eso sería un poco Un poco el escenario De Lift and shift Y Que nos encontramos En .net framework Nuestro amigo Webconfig ¿Vale? Seguro que todos Lo conocéis Webconfig Es la configuración De ASP.NET Es un fichero Que se llama Webconfig Tiene que estar En el directorio Raíz De nuestra aplicación No puede estar En cualquier Otro sitio Y es un infierno Y por más que Microsoft Hayan metido Herramientas Que seguro que Todos hemos intentado Utilizar Como transformaciones De Webconfig Y demás Las realidades Que terminas comentando Y descomentando Cadenas de conexión Cuando quieres probar Distintos entornos Distintas bases de datos Alguien te hace un push Del Webconfig Y no te va nada Porque el lugar De un SQL Express Utiliza un SQL Server Normal Y ha cambiado La cadena de conexión Para que le funcione En su máquina Luego no va en la tuya Y es un infierno Esto seguro que A todos Os ha pasado Pues nos vamos a encontrar Con este problema En .NET Framework Eso pasa Al final Un poco Nos rompía Un poco La filosofía Y las buenas prácticas Que te aportan Los contenedores El tema De que La imagen O la aplicación Tiene que ser Tu unidad de deployment Y que la configuración No debe ir ligada A tu aplicación Un poco Con las aplicaciones En .NET Framework Un poco rompía eso Porque al final Te obligaba A tener tu configuración En el Webconfig Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Claro Fijaos que Precisamente Antes hemos dicho En configuración La configuración No tiene que estar En la imagen Debería estar Probeída por el entorno Ah bueno Igual estás pensando Pero bueno Eso mira Pues pagamos el precio Metemos un volumen Y hacemos un Compartimos el fichero Webconfig Pero vais a encontrar Con el problema De que Es muy complicado Compartir un fichero Concreto Es muy fácil Compartir un directorio entero Mira todo el contenido Del directorio C dos puntos Barra configuración Me lo metes En el directorio Barra app configuration De mi contenedor Pero coger un fichero Y meterlo en un directorio De una imagen Donde ya hay Otros ficheros Para empezar en Docker En contenedores Windows No se puede Y en contenedores Linux No está para nada recomendado Vale Entonces Os vais a dar De bruces con esto Vale Bueno Tendríamos un mecanismo Podríamos Terminar generando Una imagen por entorno En nuestro pipeline De CICD Etcétera Etcétera Pero no es para nada Recomendable Entonces Como Microsoft Era consciente de eso En 4.7.1 Sacaron Un tema Que os queremos mostrar Vale De configuration builders Que básicamente Nos permite Configurar Aplicaciones Full framework Utilizando variables De entorno Pero a la vez Seguir utilizando Nuestro amado O odiado Configuration manager Configuration manager Punto Connection strings Básicamente Lo que hace Es leer De las variables De entorno De tu aplicación Y las sobreescribe En las variables Que te definías En tu webconfig Y eso Pues bueno Nos permite Poder utilizar Nuestra aplicación Que igual Me está Igual estáis pensando Ya Pero tengo que irme A 4.7.1 No sé qué No sé cuánto Pero Pensad que una De las ventajas De contenedores Precisamente Es que estás aislado Es decir Uno de los problemas Que podemos tener De pasar De framework 4.5 Por ejemplo A 4.7 O 4.6 A 4.7 Es que al final Es un InMachine replacement Es decir Tienes que El .NET Framework Es una instalación global De tu servidor Si tienes 20 aplicaciones Pues todas esas 20 Se van a ejecutar Con el .NET Framework Que tengas instalado Y sí Se supone Que no hay muchos Breakings Pero alguno puede haber En contenedores Cada contenedor Va a tener Su propio .NET Framework ¿Vale? Entonces Pasar De una aplicación Que tengas A lo mejor En .NET Framework 4.4.5 Pasarla a 4.7 Quizá no es tan grave Porque puedes hacer las pruebas Es decir Solo te va a impactar En esa aplicación Puedes tener 10 aplicaciones más Y no se van a ver Afectadas por el cambio Que hagas en esta aplicación Precisamente para eso Queremos usar contenedores También Para tener Ese aislamiento Entre aplicaciones Entonces Este es un cambio Que deberíamos hacer Que en la mayoría De los casos Puede ser tan fácil Como seleccionar Framework 4.7.1 En el desplegable Del proyecto Y Bueno Pues probar Nuestra aplicación Y vamos a ver Una demo De eso Voy a mostrar un ejemplo De una aplicación Con NET Framework ¿Vale? Tirando de contenedores Y usándolo Lo del Config Builders Y así Vemos un poco El código Y como funciona Eso En una imagen En imagen Ok No Está bien No veo Ahí Vale 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 Entonces Como otro ejemplo Lo que Lo que hemos mostrado Antes Era una aplicación En NET Core Usando Linux En este caso Lo que he hecho Es crearme Una aplicación De Webforms Usando NET Framework Con la versión 4.7.1 Que incluye Los Configuration Builders Y bueno Si nos vamos Aquí Tenemos lo que Teníamos antes El Docker Compose Para poder levantar Los contenedores Con las variables De entorno Que usa nuestra aplicación En este caso El Connection Stream Para que se conecte A la base de datos Y la URL Del Bloop Storage Para mostrar imágenes Vale Y aquí tengo Una aplicación Webforms Que está Dockerizada Vale Con su Docker File Para que Podamos generar La imagen En contenedores Vale Como vemos aquí Pues este NET Framework No soporta Multistaging Vale Con lo cual Lo que tenemos Que hacer Es generar A través De Visual Studio Generamos Los bits Vale Los binarios Y luego Con el Docker File Generamos La imagen final A partir de esos bits Vale Eso que una vez Conoces multistaging Parece bastante pedrestre Es lo que veníamos Haciendo Hasta hace No sé Un año quizá O por ahí Que es cuando salió El soporte Para multistaging Claro Y esto te obliga A tener LSD Que ha instalado En local Vale Para que te generen Los binarios Entonces ¿Cómo configuramos El Configuration Builders En la versión 4.7 De los Del Framework De De .NET Framework Básicamente Te tienes que instalar El paquete Creo que era El A ver si lo veo Te tienes que instalar El paquete Microsoft Lo vas a tener En el Packages Tienes que instalar El paquete Microsoft Configuration Punto Configuration Builders Punto Environment Vale Y luego En el En el Web Config Aquí defines Tus configuration Binders Vale Si te vas a Web Config Tenemos la sección Donde definimos El configuration Builder section Vale Y aquí le decimos Que use Un configuration Builder Vale Basado En variables De entorno Aquí podéis definir Tu configuration Builder custom Vale En este caso Uso el de El de variables De entorno Para que me las lea Y me las sete En los settings Y luego Aquí tengo Los settings Que he definido En el Docker Compose Que en este caso Es el connection String Vale Y el propio Storage Entonces En este caso No hay que hacer Nada más Vale O sea No hay que Generar ninguna Clase custom Ni nada En este caso Directamente Cuando arranco La aplicación Vale Esto lo que va a hacer Es Con Docker Compose Me va a levantar Las aplicaciones Ya con Contenedor Va a setear Esos settings Y mi aplicación .NET Framework Vale Va a leer De las variables De entorno Y va a setear Los settings Que yo tengo Definidos En el webconfig Vale De forma Automática Y sin hacer Nada más Si esto arranca Está levantando El SQL Y ahora Webforms Una de las claves Que os tenéis Que acordar Es que igualmente Tenéis que meter Las entradas En el Connection Strings Del webconfig Y en el Appsettings Del webconfig Porque si no Él no sabe Que variables De entorno Tiene que Hacer un matching Contra Que entradas Del webconfig Si sabéis Que lo vais a configurar Siempre por variables De conexión Pues lo pueden meter Cadena vacía Y ya está Vale Si no Si no encuentra La variable De entorno Usará El valor Que haya En el webconfig Entonces Cuando conecte Con la base De datos Bueno Mientras conecta Podemos ver Que Podemos irnos Al contenedor ¿Vale? Si hago Un docker Rps ¿Vale? Veo que tengo Los contenedores Con Net Framework Levantados ¿Vale? Y me puedo Conectar A uno De ellos Exec Punto Unit Me voy Al de Webforms 4C Command ¿Vale? Y si Y si voy A variables De entorno ¿Vale? Voy a ver Que realmente Tengo seteado Las variables De entorno De la De la De connection String ¿Vale? Y de Blob Storage ¿Vale? En este caso Tengo el PC Levantado Ya Y vemos Que está Ya Corriendo Y leyendo De las De los settings De las variables De entorno Entonces Lo importante De ahí Es ver Que básicamente No hemos tenido Que hacer cambios En el código Que estamos Utilizando El código Simple De Configuration Manager App Settings Configuration Don't Manager Connection String Para acceder A las cadenas De conexión Pero que Ahora Puedo utilizar Variables De entorno Para proveer Esos valores ¿Vale? Y Bueno Eso parece Que no sea Mucha cosa Pero es un avance Bastante importante A la hora De gestionar Imágenes Full Framework En entornos De contenedores ¿Vale? Vale Eso es referente A temas De Full Framework Y ahora Pues Veamos un ejemplo De CICD De Pipeline Y así Solo para que La veáis A modo de Ejemplo De cómo Podríamos Tener Un Pipeline De CICD En VSTS Que me utilizará El mismo Docker Compose Que hemos utilizado En desarrollo ¿Vale? A ver Aquí Solo tengo Lo Lo tengo Aquí ¿Vale? Vale Entonces ahí Tengo una Build Definition De VSTS Y Básicamente Esta sería Una definición De build Que Ejecutaría Teses unitarios Si los Teses unitarios Pasan Me creará Esas imágenes Finales Y me hará Un push A un repositorio De Docker Entonces podemos ver Rápidamente Cómo Está montado Eso ¿Vale? Y por un lado ¿Qué es interesante ahí? La ejecución De testes unitarios También la voy a hacer Con Docker Es decir De hecho Voy a levantar El mismo Docker Compose Que he levantado ¿Para qué? Para tener acceso A todos los servicios Para poder ejecutar No solo testes unitarios Sino también Teses de Integración Si tengo un test Que necesita conectarse A la base de datos Para hacer algo Como la base de datos La tengo también En mi Docker Compose Pues voy a levantar Todos esos servicios Entonces para ello Voy a crear Un contenedor nuevo Para ejecutar Teses ¿Vale? De hecho Ese contenedor nuevo Ya lo tengo definido En mi fichero Compose Que tengo aquí ¿Vale? Y es ese contenedor Que se llama Web API Test Es un contenedor Es una imagen nueva Por lo tanto Y ese contenedor Lo que va a hacer Es ejecutarme Pues en este caso Los distintos testes Que tenga por Que tenga por ahí ¿Vale? Una cosa Curiosa Fijaros que el Dockerfile Es el mismo De la web API ¿Vale? En este caso Estoy ejecutando Teses de la web API ¿Vale? Fijaros que el Dockerfile Es exactamente el mismo Pero fijaros con Eso que pone Target Dos puntos test Con eso lo que Le estoy diciendo A Compose Es que el resultado De esta imagen No sea el último From Que había Sino que se quede En el test ¿Vale? De hecho Si yo me voy A mi Dockerfile ¿Vale? Que lo teníamos Aquí Ahí tenemos El stage de test Él se va a quedar En este punto El resultado De este from Va a ejecutar Todos los anteriores Y el resultado De este from Va a ser la imagen Web API tests Que si os fijáis Pues ya tiene El .NET build Tiene la API compilada Pero tiene el SDK Es una imagen Basada en el SDK No en el No en el runtime Y luego también En el propio compose ¿Vale? Lo que hacemos Este es el test Aquí En el override Creo que era Ahí Hacemos un override Del entry point Es decir Nosotros partimos De una imagen Que es el SDK Es una imagen Que no tiene Un entry point Definido No hace nada Cuando se levanta Salvo Tener el SDK Instalado Y lo que le digo No Cuando levante Ese contenedor Lo que vas a ejecutar Es un .NET Test Y me vas a guardar El resultado De test En este fichero Barra tests Barra test resource Este fichero Es un fichero Del contenedor ¿Vale? Es un fichero Que está dentro Del contenedor Generado por esa imagen Si yo hago un Docker Compose Run Web API test ¿Vale? Lo que él va a Ejecutarme ¿Vale? Hago un Docker Compose Run Web API test Pues él Por un lado Me pone en marcha El SQL Y eso lo hace Porque hay un Depend zone ¿Vale? En el Compose Le digo Que esa imagen Depende de la imagen De SQL Porque necesito Tener la base Datos En marcha Entonces Pondrá eso En marcha Y ahora Este build Started Que me sale Es el build Started Que te hace En consola El .NET Test Está ejecutando Los tests Ahora mismo ¿Vale? Al final Ejecuta y dice Vale Ha pasado Un test ¿Vale? Es decir Esa imagen Solo hace ese Ejecuta tests Y ahora ese contenedor Ya no lo tengo en marcha Ya se ha parado Y ya está Pero en su sistema De ficheros Me ha dejado Este fichero Claro El problema Que tengo yo ahora Es que este contenedor Es un contenedor Que ya está muerto Y yo no puedo acceder A ese fichero Fácilmente Pero En el caso De un pipeline De VSTS Lo que sí Definimos Es un volumen Entre Un bitmount ¿Vale? Compartimos El directorio Test results Del contenedor Con un directorio Del build agent Con lo cual Termino teniendo Ese fichero Generado En el build agent Y eso significa Que luego Puedo hacer Un publish Test results Para que Visual Studio VSTS Se dé cuenta Del resultado De esos Teses Con lo cual Tengo los testes Integrados Si Los testes Fallan El Docker Compose Run Sale con Un código De error Con lo cual La build Queda cancelada En ese punto Y entonces Para que esta tarea Se me ejecute De todos modos Tenemos que decirle En el Run this task Incluso Si la build Ha fallado ¿Por qué? Porque si la build Falla Porque hay un test Que falla Yo quiero ver Que testes Entonces Tengo que subir Igualmente El test results A VSTS ¿Vale? Y luego ya El resto es Simplemente Hacer un Docker Compose Build Para Compilar Todos O sea Crear Todas las imágenes Y al final Simplemente Un Push Para hacer un Push Un Docker Compose Push Para hacer un Push De todas esas imágenes A un repo A un repositorio A un registro De Docker Que yo quiera Y con eso Lo que consigo es Por un lado Eso Me crea Me ejecuta Los testes Me crea Las imágenes A partir del código Fuente Me las sube Pero todo Lo hace en Docker Es decir En mi build Dagen Tampoco tengo que instalar Donet sdk No tengo que instalar nada Solo necesito Docker Instalado en el build Dagen Y además Tengo el resultado De los test Integrados Dentro de VSTS Y puedo ver Pues si pasa Una build Pues puedo ver Efectivamente El resultado De los tests Ahí ¿Vale? En la pestaña Tests Ahí puedo ver Los distintos resultados De los tests Si el fichero XML Tuviese información De code cover Pues también La vería Exactamente igual Que una build Tradicional Y con eso Tenemos un pipeline De CICD Completamente Ejecutado en Docker Incluso los tests Unitarios Y de integración Se ejecutan En un contenedor Temporal De Docker Y ya está Un poco Un poco Eso era todo Bueno Pues muchas gracias Y no sé Si tenemos tiempo Para preguntas Si hay alguna pregunta Gracias.